Vamos a charlar durante una hora para acompañarles en la exposición, en el prólogo, en la previa a la exposición de la figura de Bruno Munari. Contaba Manuel Fontán del Junco que estuvieron a punto de llamar a esta exposición una exposición colectiva sobre Bruno Munari. Y hubiera sido en realidad casi un oxímoron, porque hubiera sido una exposición colectiva sobre un individuo, es decir, sobre una parte individual. Para no liarla, porque Bruno Munari es a la vez la raíz de muchísimos creadores y a la vez un desconocido en España todavía, y de ahí la importancia de esta exposición, lo llamaron simplemente Bruno Munari. Estamos aquí para hablar de Bruno Munari esta tarde. Juli Capella, que es arquitecto, es diseñador, es un pionero en el diseño en España, pero sobre todo un pionero a la hora de comunicar y de contagiar y celebrar el diseño. Director de la revista Ardi en su momento, de la Primavera el diseño, fundador de iniciativas de todo tipo, director de la revista Domus, en fin, una celebración absoluta del diseño, una persona muy oportuna para hablar de otro celebrador del diseño como fue Bruno Munari. Y también Manuel Fontander Junco, que aparte de ser el director de esta casa que nos acoge hoy, es también doctor en filosofía, es teórico del arte, traductor y un montón de cosas más. Y ya lo verán después de esta exposición, me parece que también experto en Bruno Munari. Servidora, yo soy periodista, me llamo Nacho Zavalbeascoa, escribo en el periódico El País desde hace 28 años, sobre fundamentalmente arquitectura y diseño. Y quiero empezar, si me lo permites Manuel, si me lo permitís, contando una mini anécdota, y es que yo tuve durante una temporada una columna en la sección de cultura que se llamaba El Arte Útil, que es exactamente una de las cuestiones que defiende o que defendía Bruno Munari, porque él hablaba también de las palabras sencillas que son las necesarias para explicar los hechos complejos. Vamos a empezar presentando, en nuestras propias palabras, quién fue Bruno Munari. ¿Queréis empezar vosotros? Sí, yo diría que empiece Juli, pero antes te corrijo, porque me has elevado a los altares de la dirección de esta casa, soy solo el director de museos y exposiciones, y uno de los miembros del equipo curatorial que ha hecho el proyecto con Marco Menegusto, Aida Capa y con el Departamento de Arte de la Fundación. Gracias a Nacho por esta bonita presentación, gracias Manuel por la confianza, para mí es un placer estar aquí, sobre todo como fan celebrativo de Munari, de experto nada, lo que sí que quiero explicar cómo lo conocí, que fue estudiando diseño industrial en la escuela Masana, un profesor puso una frase que era el huevo es una forma perfecta aunque esté hecha con el culo. Entonces yo me quedé sorprendido porque yo iba allí para aprender en serio diseño y pensé, bueno, esto es lo mío, tengo que descubrir a este tío, cómo se llama Bruno Munari, pam, pam, entonces ya cogí el famoso libro de Gustavo Gili, de diseño y comunicación visual, entonces un poco, por tanto, para mí es un placer estar aquí, insisto, como fan. ¿Quién es Bruno Munari? Bueno, síntesis muy rápida, para mí es maestro en las dos acepciones, porque tiene autoridad, porque sabe más que tú, pero sobre todo porque le gusta enseñar, no es el maestro este que te impone o distante, sino que realmente te sabe comunicar, y por otro lado es, para mí, artista de circo, puede hacer un símil. ¿Por qué? Primero porque, bueno, era así bajito y, en fin, tenía una forma de actuar y de ser, ya lo veis aquí, haciendo broma, muy circense. Después porque iba siempre en la línea, en la cuerda floja, es un tío que siempre ha ido al límite de las cosas, después porque le gusta tirar los bolos, digamos, haciendo piruetas, ya lo veis aquí también. Es decir, me lo imagino como ese personaje del circo que le gusta llegar al límite, experimentar, hacer cosas extraordinarias, llevar la curiosidad al límite, para sorprender a quién, al público, en el caso de él, es la sociedad, es sus alumnos, pero también la sociedad. Es decir, lo digo en el sentido más bonito del término, este artista total, que lo que quiere es transmitir ese entusiasmo y que tú participes, y a ser posible que salgas también a la pista de circo y hagas tú también, juegues con él. Por no decirlo, lo tópico, multidisciplinario... Todo eso lo vamos a ir viendo. Por eso que, digamos... Yo iba a ser muy poco original, iba a citar a esa frase que conocemos de Pierre Gestani, que le llamó una especie de conjunción perfecta entre Leonardo da Vinci y Peter Pan. Es decir, un niño que crece, pero solo en un sentido, y un hombre casi del Renacimiento, polifacético, y hay muchos momentos de su vida en los que eso es muy visible. Por ejemplo, no es normal, aunque no lo parezca ahora absolutamente, que en los años 70 hubiera talleres para trabajar con niños en plena Pinacoteca de Brera, que es como nuestro Prado. Pero me ha llamado la atención lo que ha dicho porque lo ha dicho muy bien. Efectivamente, es un artista de circo. Lo que pasa es que yo diría que al mismo tiempo es el director de ese circo y ese circo tiene muchas pistas y él fue capaz de ser bueno en todas, de hacer de equilibriza, de lanzar los bolos, de jugar con los animales, de estar en la cuerda floja y al mismo tiempo organizar metódicamente. Seguramente aparecerá después que la importancia del método en su trabajo es muy importante. Si tuviera que resumir su perfil personal, su vida, diría que Munari tuvo toda su vida una conjunción bastante perfecta que se da pocas veces entre algo que ascribimos a la ciencia y a la técnica, que es el método, y algo que más bien ascribimos a las artes, que es la imaginación y la fantasía. Vamos a hablar más tarde del método Munari y se podrán llevar incluso una fórmula. Yo, si es posible, en un minuto voy a hablar de Munari desde las palabras del propio Munari, es necesario que el artista baje de su pedestal y se digne a diseñar el letrero de un carnicero, si es que sabe hacerlo. Es preciso que el artista abandone cualquier aspecto romántico y se convierta en un hombre activo entre el resto de los seres humanos. El diseñador restablece hoy el contacto perdido desde hace tiempo entre el arte y el público. Ya no se trata del cuadro para el salón, sino del electrodoméstico para la cocina. Es decir, y esta es una máxima de Munari, no debe existir un arte separado de la vida. No deben existir cosas bonitas para mirar y cosas feas para usar. Las cosas para usar también deben ser bonitas. Vamos a ver un resumen de la exposición y luego les acompañamos a visitarla. ¡Sperimentar es el verbo de Munari! ¡Sperimenta el límite! ¡Es como si experimentando el límite uno alargase el propio mundo, alargase la propia visión! Pierre Gestani lo definió como el Leonardo y el Peter Pan del diseño italiano. Una persona con infinitud de intereses, polifacética y, evidentemente, tiene de Peter Pan el niño eterno, la imaginación eterna, el juego eterno. Debajo de la obra de Munari hay una pregunta fundamental que se hizo durante toda su vida. Y es, ¿se puede hacer esto de otra manera? Para Munari hay que llevar todo a su esencia. Si las cosas son simples y están llevadas a su esencia, perdurarán en el tiempo. Su frase de hacer una revolución silenciosa sin que nadie se percate representa perfectamente su modo de ser y su modo de concebir y de pensar al arte. Yo no quería que la gente reconocerse que aquella límite es una obra mía. Quería que reconocerse que aquella límite es una obra perfecta. ¡Suscríbete al canal! Con lo que les hemos mostrado hasta ahora, aquellos de ustedes que no han estado todavía en la sala, supongo que ya se han hecho una ligera idea de que no estamos intentando presentar algo fácil de explicar. Es algo complejo, que se reinventa, que se transforma, que puede ser muchos que circense han ido saliendo varias palabras por aquí. Manuel, por eso la exposición ha sido tan difícil y tal vez por eso ha tardado tanto Munari en llegar en toda su complejidad a España, porque como escritor estaba publicado. Es posible. El texto de Juli en el catálogo empieza refiriéndose a esa paradoja. Todos hemos conocido a Munari primero por sus textos traducidos en España, tú lo contarás mucho mejor, a partir de los 60 por Gustavo Gigli. Y, en cambio, es un artista visual o es alguien muy relevante en el campo del diseño visual y de la comunicación visual, cuyas obras no habíamos visto apenas. Y, claro, cuando un autor es importante, pero poco conocido fuera de su país, lo que hay que hacer es básicamente traducirlo. Eso es lo que hizo Gustavo Gigli, lo hizo muy bien. O ensayar acerca de él para explicar por qué es relevante. Pero cuando no se le ha visto, lo más oportuno es hacer una exposición, que son dispositivos, como dice la gente cuando se pone estupenda, que están pensados para que se vean y para que todos podamos ser conscientes y visualizar en qué consiste el trabajo de Munari. De manera que el sentido que tiene la exposición es romper esa paradoja de alguien muy importante, poco conocido y alguien muy relevante, poco visto, haciendo una exposición y publicando el catálogo que hemos publicado, que seguramente es la publicación más completa sobre el Munari y que hay que ver, no solo el Munari que hay que leer, porque eso se había hecho. Es un auténtico archivo Munari. Es un archivo Munari con aspecto, digamos, de archivo muy Munariano, jugando con hojas de papel vegetal. Se ha diseñado por Alfredo Casasola, del Departamento de Comunicación de la Fundación, con mucho cariño y muy inspirado en los prelibri, en algunos de los libros de Munari, en algunos de los libros infantiles. Y está pensado para que todo el mundo entre y disfrute. Hay un juego de palabras intraducibles en italiano de Munari que dice algo así como, es el equivalente italiano, ha prohibido la entrada a las personas ajenas a esta obra, que es lo que todos hemos visto antes de colarnos en las obras que hay por ahí por la ciudad. Entonces, el catálogo lo hemos empezado colocando en el lomo. Este es el libro legible, no ilegible, como los que él hacía, que acompaña la exposición de Bruno Munari, en Milán, 1907-1998, y no solo no se prohíbe la entrada a las personas ajenas a esta obra, sino que se recomienda alegremente entrar en ella, leerla y disfrutarla. Bueno, pues esta es la aportación paralela a la exposición y que quedará cuando la exposición tengamos que levantarla. Porque, Juli, tú puedes pensar, a lo mejor, que una de las dificultades de explicar a Munari es que hacía de todo, eso para empezar, que ahora empieza a volver a estar mejor visto, pero hubo una época que hacer de todo te hacía sospechoso automáticamente. Y, por otro lado, hacía cosas raras. Por ejemplo, una de las máquinas que inventó era para mover el rabo de los perros. O sea, llegó a hacer cosas prácticamente de persona que hubiéramos catalogado o hubiera catalogado como exótico o loco. Bueno, sí, a ver, yo lo que quería es felicitar a la Fundación de que por fin hayamos podido ver a Munari. Porque yo incluso en los años 80 no sabía si estaba vivo, sinceramente. Me sabe mal esta anécdota. Porque era como alguien del pasado. Fue uno de los pioneros italianos y todo el mundo los ponía en un mismo saco. Y, sin embargo, era el momento de los Castiglioni y después de los Sotsas y Munaris. Pero él, de alguna forma, había quedado absolutamente fuera de su tiempo. Fue precoz. Esto le pasa a la gente precoz y a la gente incontinente. Yo creo que es otra de las cualidades de Munaris su incontinencia. Era tan bueno, con su curiosidad, que cuando descubría una cosa, él la desarrollaba, la lanzaba, a veces muy bien, de una forma muy fina, otras de una forma más tentativa, también hay que decirlo, pero automáticamente él pasaba a otra cosa. Esto es una cosa que también sorprende al personaje porque él hubiese sido mucho más conocido si hubiese, digamos, insistido en su ego creativo y se hubiese quedado, digamos, en un estilo, lo hubiese promocionado, pero esto estaba absolutamente contrapuesto con su espíritu, digamos, juguetón. Por eso quería añadir también esta componente, si no de humildad, que quizá no es la palabra, porque todo creador tiene, digamos, claro, valora lo que hace, pero nada que ver con el ego que explotó en los años 80, donde el personaje, la firma, era más importante que lo que hacían y él continuó sistemáticamente su, digamos, vida explorativa. Entonces, claro, esto que decías de las cosas raras habla de cómo era. No solo le gustaba ver cosas nuevas. A la que salía una tecnología nueva era el primero. A la que salía la fotocopiadora, él se ponía ahí a jugar con la fotocopiadora y creaba arte. Cuando salía una maquinita, pues hacía las máquinas estas que ahora venden los chinos, los motores. El subsistema de cables, pues ahora podía servir para hacer luces. Es decir, todo este tanteo le añade el punto, que creo que es otra palabra clave que tú has explicado, habéis interpretado muy bien aquí, que es el humor, la ironía, el juego, pero el juego a veces puede ser no irónico, el juego puede ser muy banal, pero la ironía que él la tiene, muchas de sus, por ejemplo, todos los nombres que pone a las obras muchas veces ya son de broma, porque la escultura portátil para llevarte cuando vas de paseo a un hotel, dice, hombre, llegaremos, llegaremos a ver porque tenemos que desglosar la exposición para acompañar a los que nos están viendo desde su casa o desde donde sea. Me he saltado de sala, pero perdonad, pero es que él lo hacía. Es muy monariano esto. Exacto, la exposición la habéis ordenado de una forma, pero sinceramente hubiese sido de otra y también me hubiese parecido perfecta, cosa que no se puede decir de otros autores. No, no, es cierto. Entrando ya en la exposición, una primera fase sería la del romper los límites, mezclar las categorías, un poco lo que tú decías, la última tecnología y también la tradición, porque era un reivindicador de la tradición, la tradición se actualiza y se reinventa diario. ¿Cuáles son las mezclas que más os interesan? ¿Cuál es? O si queréis hablar del método, ¿de qué os apetece hablar de esto? ¿Qué pensáis que el espectador tendría que prestar atención en esta primera fase? Pues, a ver, hay una primera fase que es una primera parte de la exposición, si la seguimos o para cuando la visitas, que es la que, de alguna manera, está mejor ordenada o más conscientemente ordenada cronológicamente, que es su cercanía al segundo futurismo, a los futuristas italianos que trabajan en Milán en los años 20, 30. Y ahí hay una primera, digamos, una primera pareja que se rompe o que baila, de alguna manera, que es que, como todos sabéis, los futuristas admiraban la máquina y una de las máquinas que más admiraban eran los aviones, la llamada aeropictura de algunos de los futuristas. Entonces, Munari está en ese mundo, de hecho, muchos de sus collages son collages con temas aéreos, pero de pronto, muy pronto, a finales de los 20, hace su primera obra que le distingue claramente de los futuristas que es una máquina aérea. Que la ves y dices, bueno, está claro que es aérea, pero ¿es una máquina? Pues no es una máquina, ¿no? Es una máquina, pronto empezará a llamarla máquinas inútiles. Para mí, esta es la primera división genial de Munari. Es un hombre que está trabajando ya haciendo diseño gráfico que, por tanto, se va a ocupar de lo útil, de lo que funciona, de lo maquinal, en el mejor sentido de la palabra, pero al mismo tiempo es muy consciente de que hay una cosa que es el arte y el arte esencialmente es una máquina inútil. El arte esencialmente es diseño desfuncionalizado. Cuando coges una imagen de una Madonna que estaba en una iglesia del 480 y la instalas en un museo, le has quitado su función, digamos, cultual y la has convertido en algo que solo se puede contemplar, la has convertido en una máquina inútil, de lo que a su vez se puede hacer después diseño. Entonces, esta especie de paradoja entre el diseñador atento a lo útil que también debe ser hermoso y maravilloso, como diría también en la línea de William Morris, y el artista que tiene un sexto sentido para lo pobre, para la poca cosa, para los medios abreviados, minúsculos, para jugar con cordeles, con papeles, esta especie como de dialéctica que es una dialéctica en el fondo entre máquina e imaginación, método e imaginación, la mantiene toda la vida desde el principio. Y de hecho, él se muestra siempre muy crítico con la distancia que el arte ha impuesto con el público y al final de su vida, una década antes de morir, cuando él expone en la Bienal de Venecia los óleos, que en realidad, como del italiano óleo, el aceite, son telas manchadas con aceite directamente. Óleo sobre tela o aceite sobre tela. Óleo sobre tela porque era aceite sobre tela. Hay una ironía. El humor que tú decías, ¿no? O por ejemplo, el humor al que te referías antes, para mí uno de los favoritos era cuando él en un restaurante pedía un vino amarillo porque decía que el vino blanco no existe, no es blanco, es amarillo y entonces pedía al camarero un vino amarillo y el camarero lo miraba como si él no supiera nada, como cuando aquí la gente pide un vino rojo en lugar de un vino tinto que en realidad es más rojo que tinto seguramente o no, ahí es más discutible. Un tema interesante con esta dicotomía que es prácticamente su vida es esta, es diseñador y artista, él de hecho tiene un libro que se titula así, pero... El arte como oficio. Bueno, el arte como oficio y otro que se llama diseñador y artista y a ver, él se decanta bastante por el diseño, no es que reniegue, pero yo creo que él se siente un poquito no tan a gusto con el mundillo artista que es más engolado y sobre todo hay una cosa que le pone enfermo a mí también que es los críticos, los críticos, los críticos de arte porque él a fin de cuentas dice no, el arte cada uno lo interpreta como quiera y dice el arte tiene críticos y el diseño tiene la hoja de instrucciones, o sea, que está mucho mejor porque es una cosa digamos práctica y concreta y en la crítica puedes hacer lo que quieras y hay un libro donde pone cinco o seis críticas que se las inventa y una es la crítica del erudito, el que te va poniendo todo de citas de otros, la crítica críptica de ese que después de leerlo tú dices hostia, soy tonto porque no me he enterado de nada pero este tío es muy listo y que no vale nada o la crítica él dice la crítica transponible o que la puedes hacer para cualquier sustituible para cualquier autor que es aquella de ha evolucionado pero se nota que bueno entonces a mí este punto también me interesa mucho porque aún siendo un gran artista y estando a favor por supuesto del artista cataloga bastante bien de una forma que ahora por cierto se ha vuelto a romper porque ahora los diseñadores quieren hacer arte los artistas diseño etcétera etcétera e incluso hace una broma que a mí me ha sorprendido mucho porque en un libro habla imagínate que a alguien se le ocurre hacer un váter de oro vaya tontería si el váter es para hacer una cosa y resulta que el Mauricio Catalán hace unos años hizo supongo que sabiéndolo hizo el váter de oro entonces esta ironía y esa crítica también creo que es una aportación buenísima que está en la exposición de de Munari sí o sea sí efectivamente hay un váter de oro de Mauricio Catalán en una exposición del Guggenheim y Munari lo hubiera hecho más finamente yo creo no lo hubiera hecho de una manera tan sarcástica lo hubiera hecho con más humor pero efectivamente tú lo decías antes y a Nacho también este baile continuo entre el diseñador y el artista que probablemente tiene que ver con bueno con que diseñar en italiano también es dibujar también está en la raíz del arte que te da casi por decir que es una cosa que hacen especialmente bien los italianos está en toda la exposición y por eso aunque esté dividida en ambientes que hacen referencia pues a los grandes temas de Munari y superar el límite pues de las tres a las cuatro dimensiones y así pues las cinco seis secciones cóncavo convexo siempre nos habían dicho que una cosa o es cóncava o es convenza pues él se inventa o sea esto es siempre este salto rompe todas las dicotomías por eso la exposición acaba siendo una especie como de río que te lleva ordenadamente y donde vas viendo efectivamente estas tensiones la broma con los críticos efectivamente de los que más que criticarlos a su vez se reía no sé si tiene que ver con ese título que dio a una serie de sus obras que las llama de una manera críptica reconstrucciones teóricas de objetos imaginarios que es lo que tratan de hacer los historiadores y los críticos con las obras de arte y efectivamente donde más se nota es en el hecho de que hay esculturas piezas por ejemplo estoy pensando en los flexi que vienen en cajas son obras de arte pero tienen instrucciones de uso oiga esto se monta así o se puede hacer es inequívoco y el crítico es claro de hecho él seguramente también tiene mucho que ver con la época tan marxista de toda la parte más intelectual italiana él critica mucho el mundo del arte o sea como si el diseño estuviera usurpando o ocupando ese papel de cara a la cercanía del público él dice el artista trabaja de forma subjetiva para sí mismo y para una élite mientras que el diseñador trabaja en grupo para toda la comunidad con el objetivo de mejorar la producción tanto en sentido práctico como estético es decir renunciando como diseñador industrial luego hablaremos diseñador artista Juli ¿qué tienes que comentar? Bueno tengo que comentar que es la bomba porque no porque porque nada diez piezas o quince que ha hecho sin embargo abre todos los caminos del diseño el minimalismo lo hace él él dice es muy fácil complicar y es muy difícil simplificar entonces hace esas cosas absolutamente lógicas por otro lado todo el tema de las series el tema de de que el objetivo del designer no son los museos sino el mercado de barrio por ejemplo esta lámpara la Fogland es genial la idea porque el curioso siempre está viendo qué nuevos materiales hay las nuevas técnicas los nuevos materiales es lo que nos pone cachondo a los diseñadores y los arquitectos porque es la oportunidad entonces de repente como se pliega adelantando a Ikea exacto esto es Ikea es coge una media se va a una fábrica de textiles que ha descubierto esta nueva media elástica super resistente y va al dueño y le dice vamos a hacer lámparas dice no no nosotros hacemos ropa dice no no usted va a hacer lámparas y hace esta lámpara entonces le pone unas anillas y el propio peso hace esta forma este digamos paraboloide hiperbólico tan apasionante le pone una luz arriba entonces transmite la luz se pliega con lo cual es precursor del mueble de este kit del Ikea es precursor del hágase usted mismo este mismo también va esto es Mila también ha estado puro fíjate con todas las piezas va embalado tú te lo pones tú te lo haces es portátil y muchas más cosas digamos que podemos disfrutar por tanto como diseñador industrial por ejemplo en Danese hace el prototipo de cenicero máximo que es el que no ves la ceniza está en la exposición está en la exposición hay el frutero este que simplemente es una idea genial que es pasar del plano ahora no te quiero romper una hoja a lo cóncavo pero tú coges una hoja le haces aquí cuatro cortes y lo sueldas y ya te hace una escudilla es una fuente constante de inspiración y por ejemplo para acabar con un último producto que es este el habitáculo a él se le ocurre que la gente joven no tiene muebles en su casa todo solo desde la abuela y entonces él dice no no yo voy a hacer para la gente joven una estructura súper ligera donde puedo poner la cama puedo hacer despacho y se puede recoger en una esquina en un espacio pequeñito o la puedo extender a base de estos hierros que pesa 50 kilos y puede sostener a 20 personas y hay una foto muy bonita que hay 20 chicos jóvenes haciendo una fiesta en ese habitáculo por tanto qué más bonito que esta microarquitectura que se convierte en sitio de estudio en sitio de soñar en sitio de jugar por tanto bueno Munaria en este aspecto se sale o sea que podemos pensar que era desconocido para el gran público pero Ikea lo tenía muy presente probablemente para la habitación clarísimamente probablemente algunas de estas piezas después han servido de inspiración en la entrada hay una escultura preciosa que se llama Filippesi que yo pensaba al principio que era filipense o de Felipe y no es filipensi que es hilo y peso y claro si tú pones unos cables y unas varillas y unos pesos pues va cogiendo una forma ahora tienes el habitáculo en pantalla y de repente hace unos años una empresa española Bivia ha lanzado una colección preciosa de lámparas que es exactamente eso idéntico lo han visto o no lo han visto no lo sé pero él se anticipó seguro se anticipó y no sé lo que pasa es que como él se anticipaba en tantas cosas yo estoy convencida las abandonaba claro primero que las abandonaba y luego que igual lo ha tocado pues casi todo es muy difícil dar con un campo porque vamos a continuar hay más partes está el grafista está el escritor está el pedagogo entonces claro toca tantas cosas yo siempre tenía la sensación de que se aburría y necesitaba innovar en otro campo entonces lo dejaba una vez había conseguido algo ya estaba y a otra cosa necesitaba sorprenderse a sí mismo continuamente esto es lo contrario de lo que me recomendó mi padre cuando yo era joven empecé a estudiar que me dijo hijo mío en la vida solo una cosa pero hazla muy bien y yo también es un desastre pero ahora estoy contento porque veo que Munari también ahora también hizo muchas buenas o sea yo no quiero decir que hizo muchas cosas pero ninguna buena no hizo muchas cosas algunas muy buenas y yo creo que él también sabía en cuál meterse un poco más y cuál también abandonar sí pero antes Anachu tú has contado al principio que estuvimos a punto de llamar a la exposición una muestra colectiva o sea una exposición colectiva de Bruno Munari porque era el eco la traducción al castellano de un título que él dio a una exposición en los años 90 porque se entendía a sí mismo como una especie de autor colectivo pero efectivamente al poco nos dimos cuenta de que me acuerdo un día hablando con no sé quién pero cómo no vais a hacer una monográfica entonces nos dimos cuenta de que aquello podía ser podía llevar a confusión pero efectivamente cuando paseas por la exposición por estos ambientes aparte de que claro la plasticidad y la flexibilidad y el paso entre uno y otro es tan grande que puedes imaginar las piezas en otros lugares y que es un modo de ordenarlo te das cuenta como transita por muchos por muchas zonas de trabajo distintas y consigue ser bueno en muchos es verdad que el consejo de tu padre es bueno uno tiene que especializarse para no ser un diletante o lo que las alemanas llaman pero sin ser lo que los alemanas llaman un fagi idiota un idiota especializado que solo sabe hacer una cosa él consiguió elegir aquellas en las que podía ser pero lo más curioso es que hacía muchas cosas eso sí pero además anticipaba mucho el futuro porque no es que fuera un caprichoso que tuviera muchas ideas y fuera desarrollando únicamente un vocabulario personal o una búsqueda personal como se ha dado en varios artistas y ni siquiera es un tipo yo que sé como estaba tan mal visto realmente hacer tantas cosas porque parecías un ser disperso piensemos en otros ámbitos los heterónimos de Pessoa firmando cada tipo de literatura con un nombre distinto o la gente que tenía el Goya privado y el Goya público o sea en tantos ámbitos ha estado tan mal visto carecer de una coherencia que él investigaba siempre con su nombre pero lo divertido y lo curioso es que anticipó por ejemplo el tema de la reducción por un tema de coste por un tema de facilidad de fabricación o sea no sólo porque las casas son pequeñas y se vivirá mejor con los objetos pequeños también porque resultará demasiado costoso porque no habrá materiales o sea tenía una visión holística que se dice de todo el mundo y a la vez era capaz de coger sus pequeñas obsesiones y desarrollarlas para fabricar objetos la mayoría de las veces útiles ¿verdad? esa visión holística es una visión desde el futuro me acuerdo Marco Menegusto nos contaba una cosa muy simple pero Einaudi le encarga que diseñe no un libro sino una colección además una colección que dura muchísimo en el tiempo 20 años entonces él no empieza diciendo vamos a ver ¿cómo hago para ser justo con la tradición de la editorial con el tipo de libros que hace? no él se pregunta a ver ¿un libro dónde va a estar colocado? o en una estantería porque ya lo has comprado o en un expositor en un expositor un libro está rodeado de libros con lo cual si un libro no es visible contra el resto de libros no está bien diseñado entonces empieza por el futuro por lo que va a ocurrir con eso cuando esté diseñado no con el precedente del proyecto de diseño eso es método justo y de hecho lo que hace en esa colección es elegir que lo veremos supongo cuando lleguemos al diseño gráfico yo creo que ya podríamos pasar al bloque de diseño gráfico y diseño lo que hace es construir con el propio libro un marco blanco elegir un único motivo en la cubierta del libro que hoy en día es más frecuente y hemos descubierto muchas maneras de llamar la atención con un libro de hecho hoy en día la sobriedad es lo que llama la atención porque se recorta y se distingue del resto pero lo que hace es construir un marco de papel en la portada alrededor del objeto como grafista ¿era grafista? era grafista pero que se salía porque conseguía que las dos dimensiones hacerlas tres y cuatro yo sus prelibros que son geniales o los libros ilegibles todos sus nombres son siempre tan finos porque ya te claro libro ilegible que me estás diciendo y efectivamente lo ves y te seduce y están agujereados y los tocas y te da una percepción que al final dices hombre he ido a otra dimensión de la que yo me imaginaba que podía ser un libro no sé por ejemplo cuando hace también el suplemento este del diccionario italiano claro el diccionario son las palabras ¿no? el choe macari dai pero también es el ma que caz o ma entonces todo esto que dices ¿no? los cuernos lo que sea para arriba para abajo él es también un apasionado de los alfabetos de hecho hace la primera colección que hace en Calaqué es la primera colección que hace en España y prácticamente la única de su obra es se llama alfabetos ilegibles de 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 pueblos desconocidos escrituras ilegibles de pueblos desconocidos de pueblos desconocidos y claro él lo que está diciendo es que el lenguaje lo puedes extender él por ejemplo dice una cosa que me sorprendió que es genial dice que lástima que el alfabeto solo tenga 28 letras porque esto te constriñe no había pensado nunca es verdad y si tuviese 80 o si solo hubiese tenido 20 o sea pero darte cuenta de que tú podrías crear otros lenguajes es brutal o por ejemplo la curiosidad de fijarte en las cosas ¿no? todos habéis jugado a pelota yo no porque en esto era un patata pero seguro todos los demás habéis jugado a pelota ¿no? y de repente ¿cómo es la pelota? pues la pelota está hecha de hexágonos y pentágonos y solo se puede construir así una esfera pues él se le ocurrió y entonces yo después de leerlos cuando me fijé ¿no? ahora cuando veáis una pelota veréis que de repente el negro que creo que es el hexágono va rodeado de pentágonos entonces este lenguaje por ejemplo geométrico de formas creo que aplicado al tema gráfico y por ejemplo dándole volumen estas son las famosas estas esculturas de viaje creo que explicado un poco esto porque es uno de los temas más fascinantes ¿no? el poder llevarte la papiroflexia bueno tiene que ver con la papiroflexia efectivamente pero él se da cuenta tiene un texto precioso en el que dice bueno en la vida que llevamos todos en fin muchas veces anónima la vida del viajante de comercio que va con su maleta con su ropa y su cepillo de dientes y sus muestras entra en la habitación de hotel entonces pues para darle aquello un poco de ambiente familiar pues habitualmente saca la foto de su mujer y con su marido y sus hijos intenta no sé darle un cierta calidez a un ambiente tan anónimo como el de un hotel entonces él dice ¿por qué no llevar también en la maleta una escultura de viaje? una escultura prelegable un objeto del siglo XX que lo coloques y le dé un poco de ambiente a este modo de ver las cosas desde otro punto de vista antes estaba hablando de los libros una de las cosas que más me fascina y hay bastantes ejemplos en la exposición es la literatura infantil que es una literatura infantil con la que también rompe con la tradición de la literatura infantil que por otra parte es una tradición maravillosa pero cuando se da cuenta de que en la literatura infantil lo que ocurre es que el niño es el protagonista pero los que hacen libros infantiles no han caído que el niño en realidad es el usuario o sea digamos el cliente si estuviera diseñando si tú diseñas un libro para un niño no lo diseñas igual que si diseñas un libro cuyo protagonista es un niño entonces hacen los prelibros que son libros pensados para la gente que no sabe hablar o sea los niños dice una cosa genial dice como el niño nunca se compra el libro es el papá entonces el papá me estáis hablando ya del último bloque que es el pedagógico y tenemos las imágenes de este y entonces la gente que nos esté siguiendo en casa igual se pierde bueno así verá que Munari era también un poco caótico estamos haciendo una Munariada pero bueno a mí me gustaría decir que en esta parte de las esculturas viajeras que es una de mis favoritas me sugiere dos cosas bueno primero el propio Munari decía que el cuadro era ya un arte portátil comparado con la pintura mural entonces de ahí su idea de las esculturas viajeras y más o menos por la misma época André Malraux que llegó a ser ministro de cultura en Francia inventó una cosa bastante parecida bien vista desde el mundo intelectual que Munari era pues una especie de artista como tú has dicho yuli circense en la intelectualidad que sería el museo sin paredes o el museo imaginario que sería el museo que te puedes poner cada uno con fotografías y yo siempre he pensado o me he preguntado Munari murió en 1927 y ya tenemos aquí a los infantiles perdón 1997 perdón pero me he preguntado siempre nacido en 1907 murió con 91 años exacto pero os imagináis a Munari con las pantallas porque yo hoy pienso nadie se lleva el despertador esta cosa que decía el viajante que saca el despertador el retrato de su mujer más bien lo oculta o sea nadie se llevaría todo esto ya no hablamos de algo para decorar la habitación pero vamos ojalá pero hoy en día estoy convencida de que con las pantallas hubiera sabido hacer es que no sé es imposible sin duda bueno hay en la exposición también piezas que muestran su interés por lo que entonces eran las nuevas tecnologías que hoy nos parecen prehistóricas las expresiones de arte programata con Dorfles y con Humberto Eco y el cine y las infusivas y las proyecciones con luz y la polarización y el fractal o sea fíjate lo que él con lo que había todo lo que todo el tema de la polarización es brutal sí luego otros lo recogen y quizá lo y entonces ya lo perfeccionan o lo llevan a otros campos este por ejemplo este libro que está lleno de agujeros claro un libro roto es como no no el gran y de repente cuando lo tienes dices que gustazo meterle el dedo y pasarle claro es otro disfrute te lleva aquí habéis dicho en la exposición la zona esta de una de una de una dimensión a dos a la tercera y a la cuarta que es el tiempo yo diría y a la quinta es decir a él las dimensiones se le quedan cortas entonces yo creo que hay esta que es un poco la sensualidad que podemos digamos admitirla como 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 otra digamos dimensión que creo que es la que la aporta y esta idea de los prelibros que tú mencionabas antes Manuel que es cómo crear cómo fomentar la imaginación del niño de los niños y las niñas y cómo crear futuros lectores y es simplemente darles los libros que empiezan a tocar a manosear o sea si se fijan hoy en día hay muchísimos tipos de cuentos infantiles todos los desplegables lo que se abre lo que sale un rayo lo que sale todo esto el origen está en Munari él hace una broma que dice que sepan ustedes que hay muchísima más gente que no ha leído en su vida un libro de la que se imaginan dice por ejemplo todos los menores de preescolar que nunca lo han leído efectivamente si antes he dicho libros para los que no saben hablar libros para los que no saben leer quería decir en la última fase de la exposición que es la de Munari seguramente es que iba a decir uno de los más potentes pero es que es imposible ya empiezan a ver la dificultad que tiene explicar esta exposición la de Munari pedagogo que es todos los se mezclan también muchos porque está el artista está el que dibuja está el que redefine lo que es un libro pero una de las cosas curiosas es que siendo un diseñador reconocido el compaso d'oro que es el máximo reconocimiento que se da en Italia a los diseñadores se lo dieron por una monita ¿no? sí por una monita pequeña no por el gato no por la mona ah bueno bueno pero había hecho el mono el mono el gato meo romeo meo romeo y la gizzi sí y la gatita gizzi que están también en la exposición pero que es genial porque fijaros de dónde sale porque tú lo ves en la exposición y dirás ah un muñequito de goma pero es que es genial porque la Pirelli acaba de descubrir un nuevo material que es la goma rígida y entonces a él se le ocurre meterle un alambre ¿vale? y entonces ese mono lo puedes doblar o sea una vez más claro visión de futuro nueva tecnología nuevos materiales y el resultado bueno aparte muy bonito y muy simpático pero él y el asombro con todo yo creo que una de las cosas suyas tú decías el humor antes y el juego esta reivindicación continua del juego por ejemplo acabamos de ver esto es el alfabeto Luchini que es fantástico es como algo a lo que hemos jugado es un poco el juego de veo veo ¿qué ves? pues él veía letras veía letras en un cable en una rama en un perfil de cualquier cosa y luego veía más allá por ejemplo caperucita hizo caperucita verde caperucita blanca caperucita amarilla ¿por qué caperucita roja? ¿por qué algo tan cerrado? yo ahora quizá como pedagogo él también es muy conocido por el método de hecho está patentado el método Munari yo aquí quisiera también con todo mi cariño y respeto pero es lo que yo menos comparto en el sentido de que entiendo cuando se hace es un momento de nacimiento del diseño industrial por tanto la gente no sabía qué hacer y hacían como los artistas que él dice el artista lo que quiere es se hace una idea como la tiene hecha la dibuja y él dice no el diseñador no va así el diseñador elabora trabaja analiza y al final saca la idea ¿vale? entonces él tiene un método que está muy bien porque claro primero el problema ¿cuál es el problema? pues que necesito un vaso no sé qué plegable no sé qué ¿qué materiales hay? ¿qué hay en la industria? él hace todo un método pero claro es un método que creo que tiene 10 o 12 apartados pero hasta el sexto no incluye la creatividad es decir él como pedagogo en este sentido con su método está muy bien yo diría para gente que se inicia o para gente que no no se entera mucho pero creo que se queda un poco constreñido si pierde la flexibilidad y el juego que es tan monareano exacto que es de él y que es tan también de nuestros días ¿no? de que todo ese recorrido es cierto es muy racional es muy chulo por cierto él siempre que decía la Bauhaus él la aplaudía pero decía pero más humanizada la Bauhaus sí pero más orgánica a la Bauhaus sí pero sin constricciones excesivas o sea que la gente que también lo adjudica a Bauhausiano radical tampoco un poco todo esto también se lo toreaba pero yo creo que en esto del método es de las cosas que bueno ha quedado e insisto sirve pero quizás es la que ha pasado un poco más el tiempo en todo lo demás yo veo una frescura y veo caminos que se pueden incluso abrir hoy en día yo estoy más cercano a otras formas artísticas producidas por Munari pero rompería una lanza a favor del método pedagógico o de la vocación pedagógica que transita toda la obra de Munari porque es posible que lo que le haya hecho daño o le haya hecho perder frescura al método es primero el tiempo que ha pasado o sea efectivamente el aspecto que tiene en la última sala de la exposición el laboratorio Munari que hemos montado que en fin es una novedad que habitualmente en todas partes en todos los museos en todas las exposiciones está como la tienda afortunadamente fuera de la sala de exposiciones aquí está dentro y eso tiene sus dificultades claro esto es algo en lo que él empieza a pensar en los años 40 y es Bauhaus pero es Bauhaus humanizado o sea es Bauhaus del curso preliminar es la idea de que para hacer cosas tú antes tienes que haber tocado las cosas distinguido las cosas saber distinguir materiales superficies posibilidades en fin características y sin eso no puede ser ni un buen albañil ni un buen arquitecto ni un buen diseñador ni un buen artista claro él empieza a hacer eso en los años empieza a darle vueltas a eso en los años 40 y en los 70 monta el primer laboratorio en la Pinacoteca de Brera alguien se puede imaginar que el Museo del Prado hubiera montado un laboratorio infantil en el año 70 es imposible hubieran llevado la Guardia Civil y ahora y ahora es el día de cada día de cada museo y desafortunadamente creo que no en el caso del método Munari por lo menos la experiencia nuestra con las formadoras de la asociación en Munari que han formado a la gente que está trabajando en el laboratorio lunes y viernes aprovecho para recordarlo lunes y viernes para escolares y bueno aprovecho para recordarlo pero la verdad es que se han llenado todos los laboratorios con lo cual si a alguien le interesa vamos a tener que hacerle hueco en plan trampa pero hay laboratorios Munari lunes y viernes para escolares y sábados para familias y la experiencia ha sido muy buena porque bueno por lo menos en nuestro caso se mantiene esa frescura y está más allá de eso que nos pasa a veces y es que tendemos que hay como un cierto diletantismo una cierta pedagogía infantiloide que ya la hay en la educación reglada ni te cuento en los museos donde esto de aprender jugando a veces no se hace sabiendo que el juego es una cosa muy seria los laboratorios Munari por cierto duran dos horas y media por si alguien piensa que es una en fin que es una manera de que los padres traigan a los niños y se vayan a tomar un café y además son para familias o sea que si no no tiene mucho sentido pero es posible que hayan perdido frescura por no no los laboratorios no es genial yo digo el método el método que él decía para el diseño industrial es instruirse deleitando si es la máxima que nunca falla claro y jugando un poco lo que tú decías al principio aprender haciendo aprender jugando el Peter Pan el eterno Peter Pan que fue en realidad yo creo que lo que fue Bruno Munari fue un niño eterno un niño eterno pero ojo él cuando dice niño también dice ojo el niño digamos en su etapa de percepción de apertura no como el nene que llora o sea también le mete un poco de caña al niño y después tiene una cosa muy interesante que dice lo que no soporta es a la señora esa que ve a los nenes y hola nenes venís a jugar y los nenes le miran y dicen pero esta tía no se ha enterado y ellos siguen ahí con su papelito porque la mujer esa no ve que el papelito ese es su avión él lo que hace Munari es comparar a los niños con los gatos de hecho por eso tenía el gato Meorromeo hecho con la goma de Pirelli y dice conocer a los niños es como conocer a los gatos quien no ama a los gatos no ama a los niños y no los entiende siempre hay alguna señora mayor que se acerca a los niños haciendo muecas que dan miedo y diciendo estupideces en un lenguaje informal lleno de cuchicuchis y cosas por el estilo generalmente los niños miran con gran severidad a estas personas que envejecieron en vano no entienden qué es lo que quieren y vuelven a sus juegos para entrar entonces recomienda para entrar en el mundo de un niño o de un gato es necesario al menos sentarse en el suelo no molestar al niño en sus ocupaciones entonces será él quien tomará contacto con vosotros y vosotros que por ser adultos y no haber envejecido inútilmente sois más inteligentes podréis entender sus exigencias sus intereses que no son solo comer y hacer caca el niño intenta entender el mundo en el que vive y esto es lo que hace en el laboratorio dejar a los niños ser niños fundamentalmente y darles herramientas eso es así y seguramente una buena manera de o sea qué ocurre cuando vamos a la exposición y nos fascina Munari y la verdad es que estas dos semanas han sido muy bonitas porque ha venido muchísima gente y se ha producido el efecto de lo que sin conocerlo de antemano porque mucha gente dice Munari ¿y aquí pagáis para que la gente venga? ¿eh? es que estoy flipando sí estoy bien Munari que hasta dos días nadie lo conocía la gente nos quiere y quiere a Munari sí la gente nos quiere y quiere a Munari pero digamos digamos hay esa sorpresa de lo desconocido que te maravilla pero quizás no sea un mal consejo o sea bueno no es un consejo es sencillamente que si examinas en qué situación te pone la visita a la exposición probablemente te pone en situación de un niño de cinco años viendo cosas que no entiende pero con las que se puede jugar y por eso le molestaba a Munari esa señora la señora que no entendía que el niño no está jugando se está tomando absolutamente en serio el papel o el trozo de lo que sea ¿no? ese es el Peter Pan bien entendido y efectivamente es es una pedagogía para gatos y no una pedagogía para perros por ejemplo los perros los puedes adiestrar son maravillosos pero son adiestrables los gatos nunca se dejan domesticar del todo y por eso tienen más que ver con ese sobrante formal de libertad que hay siempre en cualquier educación que no sea un puro adiestramiento que tiene también obviamente sus riesgos que son los riesgos maravillosos de la libertad yo creo que era era muy consciente de esto y ahora es más fácil ser consciente de esto que en los años 40 o 50 o por exceso digamos en los 60 o 70 cuando tanto estaba por hacer y podía ser alguien que apuntara con todas las carencias que había ¿cuál pensáis que sería hoy la herencia Munari? porque esta exposición está sorprendiendo a mucha gente o por desconocimiento o porque se ven ellos yo he venido con esta pulsera que es de Candela Cor que es una creadora que es claramente Munariana no sé si Candela era consciente o no cuando la hizo hecha con media y con alambre claramente hay montones de ejemplos ves ejemplos en los libros infantiles decíamos antes en el diseño hablábamos de Ikea hablábamos en todas en todas las fases de Munari ha habido una precursión de algo que en general se ha desarrollado totalmente yo las veo en muchos campos en el diseño en la gráfica no sé por ejemplo una de sus últimas piezas que le encargó Mendini es un reloj que hizo para Swatch que se llama Tempo Libero y que es son las doce esferas la del uno el dos y tres que son unas esferitas sueltas que van dando vueltas o sea que hora es esta venga la que me o sea yo diría que lo digo por citar una empresa muy reciente y tal o sea creo que esta frescura del investigador inquieto que no yo creo que no lo hemos hablado y también me gustaría añadir que no que no que no busca tanto el ego ¿vale? lo digo porque en el mundo del artista esto pesa mucho que no está buscando tanto el llegar a un museo como llegar a la tienda del barrio que habla siempre de lo colectivo él por ejemplo en el método dice que siempre es de trabajar con gente él dice lo hemos visto en el vídeo yo no importa si es una obra de Bruno Munar y lo dice Marcos sino que esté bien ¿no? o sea es que es imposible él no tiene un sello no ha reconocido él no tiene un sello y pero todo lo hace para la sociedad yo quisiera acabar con un poco un mensaje que que creo que me sabe mal que no abunde más entre los creadores que es aparte de que está muy bien de que sean estos genios pero que al final al final de cuentas ¿qué dejan a la sociedad? ¿qué dejan a la gente? ¿qué aportan? a él siempre le preocupó ¿cuánta gente habrá hecho feliz? él decía ¿no? que 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 una una un árbol es la explosión de de una semilla ¿no? porque va explotando es genial ¿no? pues yo diría que Munar es un explotador de simientes nos ha metido a todos a muchos a no sé a Candela a quien sea esta semilla a veces consciente a veces inconsciente y que un poco dentro tuyo va a ir creciendo y te hace digamos entrar en ese mundo de esta yo diría frescura pero digamos para beneficio de la gente y de la sociedad este punto social él lo lo manifiesta en sus escritos no tanto en sus obras pero en sus escritos de una forma muy patente y yo creo que ahora es también momento de reivindicarlo sus escritos que están traducidos a todos los idiomas no hay que olvidar que una cosa es que su fama y conocimiento como artista y también como diseñador sea sobre todo en Italia y le quede digamos todavía que el mundo entero se empape aparte de algunos países en los que sorprendentemente se le tiene veneración como por ejemplo Japón pero claro es un señor que dio clase de diseño en Princeton no es un señor que daba clases en una escuela de diseño en la calle al lado en la que vivía el anonimato la modestia lo social lo coral el trabajo colectivo bueno una de las cosas que a mí más me impresiona en la que se nota eso es su devoción por los premios del compaso de oro que son esos diseños anónimos o sea quién ha inventado el clip quién ha inventado el atril para sostener los pentagramas quién ha inventado el candado el candado o el destornillador pues todos y nadie son como las canciones populares o los chistes quién los hace pues nada pero no se hace felices tú lo has dicho también lo de la herencia de Munari que temo estropearlo pero a mí siempre nos ha impresionado y le dimos muchas vueltas cuando empezamos a trabajar en la exposición claro que teníamos que hacer ver algo invisible porque a Munari no se lo conocían y entonces fue muy socorrido o vino a vernos esa performance que él hizo en Como que se tituló hacer ver el aire entonces yo creo que la herencia de Munari es hacernos ver cosas que habitualmente no vemos pero son necesarias porque si no se dieran moriríamos y esa herencia ya está presente quiere decir que imaginarse un mundo del arte o un mundo del diseño sin Munari es imaginarse un mundo del arte y el diseño hoy con una atmósfera bastante más irrespirable porque le faltaría el humor le faltaría la ironía le faltaría la alegría y lo propositivo que tú has dicho es verdad que es muy habitual del artista y sobre todo del perfil del artista romántico el genio al que nadie entiende y que vive en los márgenes y que por lo tanto está enfadadísimo y critica todo lo que se le ponga por delante a ese tipo de artistas no le es habitual ni el humor ni la alegría ni lo propositivo en cambio en Munari te encuentras te encuentras con eso y a veces no entiendes porque no ha tenido más éxito ni comercial ni digamos ni como decirlo ni ontológico a mí me sorprende que efectivamente porque el habitáculo no es un bestseller porque es la cama de niño perfecta bueno esto lo hemos visto muchas veces en la historia del diseño hay cosas que llegan demasiado pronto la silla Pantone que hace dos décadas estaba en todas partes tuvo que hibernar durante casi tres décadas y esta cosa de la figura el divo el diseñador que firma la estrella la figura reconocible Munari era tan contrario a esto yo entiendo que también por la parte esta marxista italiana del momento pero que era muy contrario a la moda entonces una persona tan juguetona en su creatividad en su curiosidad para mirarlo todo iba siempre igual vestido con una chaqueta gris un pantalón un poquito un gris más oscuro y una camisa siempre 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 igual vestido y estaba completamente era contrario a la moda es decir no la consideraba un campo en el que se pudiera jugar porque no aportaba nada útil bueno decía eso de nada pasa tan rápidamente de moda como la moda si hubiera sido español si hubiera sido español hubiéramos dicho en los años 80 este señor se viste en la planta de caballeros del corte inglés con un jersey de pico una corbata una camisa una chaqueta siempre igual lo contrario de la vestimenta a Nacho que era holística y que era de futuro no está contra la moda porque fuera un reaccionario o un conservador en el peor sentido de la palabra que lo tiene un tradicionalista por así decirlo a macha martillo sino porque tendía a ver las cosas desde el futuro hacerte la pregunta esa que su hijo que fue pedagogo por cierto y que acabó ocupando la cátedra de Jean Piaget en Ginebra decía que se hacía continuamente a ver esto se puede hacer de otra manera pero además seguramente lo hacía con bastante simpatía porque esta es una pregunta un poco insidiosa cuando estás haciendo algo y alguien te viene y te dice oye esto no lo podrías hacer mejor no lo podrías hacer de otra manera pues él conseguía hacerlo de manera simpática y sacarse de la chistera esas cosas maravillosas que saca era un digno hijo de su padre sí y el padre estaba muy orgulloso de él no tenemos más tiempo esperamos haber apuntado a bastantes rincones de la exposición con todo el ruido que le hemos estado contando con gatos simios aparatos máquinas inútiles esculturas portátiles en realidad Munari creía en una revolución silenciosa hecha sin que nadie se enterara y creía que el auditorio se conquistaba siempre en voz baja y para siempre desde luego nosotros tres somos tres conquistados en voz baja alta y juguetona y para siempre por Munari muchas gracias a todos y a ustedes por estar aquí aplausos 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 aplausos